Es un placer que esté, sobre todo para hablarnos en este curso que estamos intentando pensar esto del amateur, que no conseguimos dar con qué es esto. Entonces, bueno, justamente Mary quiere contarnos un poco, quiere romper esas etiquetas que intentamos poner siempre al arte que está fuera de lo institucional, al outsider, y romper, como intentar hibridar más. Entonces, claro, a mí me cuesta presentarla con etiquetas, porque ella justamente yo creo que lo que hace es todo el rato romperla. Podemos decir que es crítica de arte, que es comisaria, que es dibujante de cómics, pero justamente mezcla todas estas etiquetas para no ser de ese modo del que se supone que tiene que ser. Es decir, dibuja cómics para ser crítica, junta lo popular con lo institucional, intenta posicionarse en lugares más híbridos y líquidos para pensar de otra manera, para agrandar qué es lo que intentamos hacer en este curso, agrandar las maneras de ver esto de la creación. No sé si así te he presentado. Entonces, bueno, los dejo con ella. Para luego, para hablar. Bueno, pues muy bien. Muchas gracias a todos. Estoy muy contenta de estar aquí. Y además para hablar de un tema tan interesante que tiene tantos puntos de vista, porque seguro que cada uno de nosotros tenemos un punto de vista diferente sobre qué es eso de outsider art, art brut, autodidacta, porque hablaremos ahora de todas esas etiquetas que se adhieren a un tipo de creación que en realidad es la singularidad pura y dura. Y vamos a intentar precisamente explicarlas para después decir que, bueno, que luego cada uno se quede con la que quiere y pensemos si valen o si no valen, etc. Entonces he hecho un dibujete, como veis, como bien decía Vito, yo soy dibujante de cómics, comisaria y crítico de arte, y me he olvidado de dibujarme a mí misma aquí, encima de estas tres nubes que son la crítica, el comisariado y el dibujo. Esta soy yo, con falda, para que no se me confunda con un hombre. Y este es el índice de la conferencia o de la clase o de la charla que haremos hoy. Esto es lo que vamos a ver, este es un resumen de lo que vamos a hablar. Primero voy a hablar de mí, que ya lo estoy haciendo ahora. Después hablaremos del arte como bálsamo y fuga a partir de una experiencia personal, que ahora os explicaré. Después hablaremos de un punto de inflexión. Después hablaremos de las etiquetas, que como veis lo he representado ya con forma de nube, con forma de nube tormentosa. Nube de la cual está cayendo agua, nube negra, un poco como para transmitir esa idea así como de dolor de cabeza y de mal rollo, y un bloque. Ese relato tópico y cronológico lo hablaremos y lo explicaremos. Y después, y esto es el final, hay un arcoíris, no hay una solución a todo esto, que la dejo para el final. Esto está a medio dibujar. El final es la sorpresa. Entonces, bueno, os decía, vamos a hablar de mí al principio solamente para deciros que las experiencias y las conclusiones que hablaremos, o bueno, las hipótesis más bien, que yo tengo sobre este tipo de arte, provienen precisamente de mi experiencia. Es decir, yo sí que soy una persona que lee, etcétera y tal, pero también soy comisaria, en el sentido de que muchas veces yo las conclusiones que saco o a las que llego vienen directamente de la práctica del comisariado. Es decir, que a mí se me plantea una idea, como veremos a continuación, en este caso sobre el arte de los presos o el prison art, o el arte que se hacen prisiones. Y a partir de ahí es como yo entro en el mundo después mucho más amplio de lo que se supone que es el art brut. Bueno, luego entenderéis bien todas estas etiquetas. Pero lo que os quiero decir es que os lo voy a relatar un poco desde mi itinerario, desde cómo entro yo en este mundo de este tipo de prácticas. Entonces, me siento y cambio de micro. Bueno, aquí todo muy profesional. A ver, cambio de micro. Bueno, pues comenzamos. Como dicen en Los Simpsons, quizás ustedes me recuerden por la exposición Kinkis de los 80, que era una exposición que se dio aquí también en la Casa Encendida de Madrid y que venía producida desde el CEC de Barcelona y que yo también comisarié. Y fijaros por dónde, entrando por el mundo del cine kinky o del cine de delincuencia de los 80, es como entro yo en el mundo del prison art posteriormente, del arte hecho en prisiones. ¿Por qué? Porque esta exposición, si la recordáis, bueno, hablaba sobre toda la mitología en torno al maquilla, al pirri, a perros callejeros, bueno, a todo ese corpus de cine de delincuencia propio de los 80. Es una expo que tuvo mucho éxito en su momento y fueron a verla incluso presos. Es decir, había presos tanto en Barcelona como en Madrid que pedían permisos para ya salir a ver la exposición porque les parecía muy interesante y tal. Y luego iban y decían, no, pero aquí está mi primo y tal. Hay un anecdotario tremendo alrededor de la exposición Kinkis de los 80. Entonces, entre esas personas que vinieron a ver Kinkis de los 80, hubo también un colectivo que existe en los centros de penitenciarios de Cataluña que se llaman monitores artísticos de prisiones. Bueno, estas son algunas imágenes, como veis, del cine kinky. Aquí se habla de cárceles, etc. Vale, monitores artísticos de centros penitenciarios. Este colectivo de personas, en Cataluña hay 11 centros penitenciarios, 11 prisiones. Y dentro de esas 11 prisiones hay un colectivo de unas 56 personas, la mayoría de ellos son licenciados en Bellas Artes y vienen del mundo del arte, que están dentro de los centros penitenciarios y allí realizan talleres artísticos. Entonces, estos monitores artísticos, que habían ido a ver Kinkis de los 80, se ponen en contacto en un momento dado conmigo y me dicen oye, que nos encantaría hacer una exposición sobre las creaciones que hacen los presos dentro de las prisiones. Y como tú has hecho Kinkis de los 80, pues nos pareces la comisaria ideal. Y digo yo, ah, pues yo encantada. Este es el primer paso, primera entrada dentro de lo que empezaría yo a descubrir como el mundo del arte outsider, brute, luego veremos cómo lo llamamos. Lo que ocurrió, y esto es muy importante lo que os voy a decir ahora, es que esa exposición normalmente hubiera podido caer dentro de la obra social. Y ahora hablaremos de esa idea de las exposiciones de la obra social. Es decir, ¿qué significa que la obra de unos internos de centros penitenciarios se exponga? Normalmente siempre suele tener un carácter un poco como de, bueno, pues de publicidad del sistema un poco. Es decir, bueno, en las cárceles también hacemos ciertas cosas, tenemos unos programas educativos, etc. Luego, como os digo, vamos a profundizar un poco más en eso. Sin embargo, yo tenía totalmente el objetivo de que aquella exposición no entrara en obra social, sino que esas obras de los presos pudieran ser vistas y valoradas desde un punto de vista artístico, plástico, expresivo, etc. Y para eso tuve que ir a CaixaForum, es decir, al centro de arte contemporáneo de la Caixa, que tiene varios en toda España, y les propuse si se podían combinar las obras de los presos con las obras que ellos tenían en la colección de arte contemporáneo. Y podríamos hacer una exposición conjunta, poniendo en relación, de la misma manera, con la misma jerarquía, unas y otras obras. Al principio, claro, la verdad que se quedaron un poco así como sorprendidos, porque poner un barceló al lado de un dibujo de un tío de la modelo, y además con la cartela, que este tipo de cosas después son importantes, la cartela exactamente igual, con la misma tipografía, con el mismo color, con el mismo tratamiento para un preso que para un artista de una colección. Les pareció como un reto, tal, se lo pensaron, pero al final tragó. Y ahora vamos a ver un poco de esa exposición, ¿no? Pero este paso es importante porque desde el momento en el que las obras de los presos no estaban dentro de la sala de obra social y estaban dentro de una sala de arte contemporáneo pura y dura, aquello empezó a llamarse prison art. Ya nos estoy dando ya una primera clave que después desarrollaremos. Prison art y todo este tipo de etiquetas que ponen art después, son estrategias, digamos, sí, son estrategias para que el mundo del arte comprenda y ubique este tipo de expresiones artísticas que se hacen en esos espacios que llaman de exclusión social, que es una etiqueta un poco despreciable, ¿no? Exclusión social suena ya, tiene una connotación muy negativa, que es la de excluir, gente que está a punto de ser excluido de la sociedad, y después además que por muy excluido que estés en la sociedad, aunque vivas en el sojo o aunque vivas debajo de un puente, sigues perteneciendo a la sociedad, ¿no? Así que me refiero, es una etiqueta, yo que repienso mucho las etiquetas con las que yo soy bastante crítica. Pero bueno, así que en resumen, en resumen pues eso, bueno, en resumen, he contado muchas cosas en muy poco tiempo, porque hay muchos conceptos que poner sobre la mesa, pero deciros que en ese momento fue cuando yo dije, bueno, entonces, ¿qué le pongo? ¿Utilizo prisionar? ¿No utilizo prisionar? ¿Estas expresiones de los poesos en realidad, qué son? ¿Son obras artísticas o son productos puramente del escapismo? Es decir, de querer pasar el tiempo. ¿La encuadernación en tanto que escapismo tiene que estar dentro de una exposición artística? Es que hay muchas preguntas ahí. Así que por eso, pues al final, la opción que vi yo más viable, sobre todo, como os digo, para que esta exposición se pudiera hacer, fue vincular unas obras con otras. Agupar, digamos, las de los presos en un protocolo de aceptación similar a las obras de unos artistas de una colección. ¿Y cómo lo hice? Pues lo pensé, pensando, 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 pensé, vamos a ver, ¿qué tienen en común dos roles tan alejados como el de unos presos y unos artistas consagrados que están en una colección de arte contemporáneo? Pues que ambos son productos un poco de la institución. Es decir, lo que tienen en común es que los presos, por un lado, son personas que están en relación a la institución penitenciaria y los artistas están en relación a la institución artística. Entonces, me pareció interesante, leyendo, encontré este ensayo de Michel Foucault, que es muy conocido, que se llama Vigilar y castigar, en el que nos hablaba de cómo las instituciones, a finales del siglo XIX, se empieza como a diseñar un esquema de institución total. Es decir, un esquema de institución, una configuración arquitectónica de institución que está directamente en relación, o sea, directamente destinada al control del individuo. Por ejemplo, institutos, museos, centros de salud mental, prisiones, todas este tipo de estructuras de control sobre el individuo y de vigilancia, en el siglo XIX se realizaron en función de un esquema muy parecido de distribución del espacio. Un patio en el medio, en un instituto y en una prisión, en los dos casos podemos encontrarlo. Los lugares, los cubículos, que son esos lugares institucionales en los cuales el individuo puede tener su intimidad, en el caso de una prisión, una celda, en el caso de un instituto, pues el propio pupitre donde estamos ahí estudiando. Así que me pareció que la exposición podía tener forma de institución, es decir, podía replicar las instancias institucionales y esos lugares de la institución serían los lugares de encuentro de las obras, de las expresiones artísticas de los presos y de las obras de la colección. Así que, por eso, la sala, que era bastante grande, pero como veis, es el recorrido que al final pensé. Todas las instituciones tienen una entrada, una institución artística y una institución penitenciaria tienen un taller, el patio en el medio, los cubículos, que como os decía, son esos espacios de intimidad del individuo, el escapismo, o sea, el irse con la mente a otro lugar que también es propio de la institución, de la gente que está en una institución, incluso currando, pues irte a las vacaciones o a cuando salgas de aquí, etc. Y luego la salida de la institución. Entonces, en función de eso, se abonaban, como os digo, las obras de unos y de otros. Como veis, aquí es un poco un resumen de esa idea, ¿no? El diálogo entre las obras hechas en prisión en el contexto profesional del arte, se hablaba de eso, de los roles sociales y morales de unos y otros. La exposición también daba lecturas abiertas sobre la institución y sobre los prejuicios institucionales. Se ponía, como os decía, en relación esa idea de la obra social, ¿no? Y cómo para salir de la obra social, de la sala de la obra social, tenías que ponerte las coletillas de esto es art brut o es, bueno, art brut no, esto es art outsider o es prisionar y sobre todo yo creo que la exposición sí que, pues dio una serie de herramientas para entender el mundo carcelario que hasta el momento, bueno, pues que normalmente no serán, ¿no? Sobre todo porque el mundo carcelario es muy simbólico y hay una serie de símbolos que emergen continuamente como el pájaro, el barco, el reloj, ¿no? Y que nos hablan directamente de una situación de sitio y de asilo, ¿no? Y yo creo que la exposición y ahora nos vamos centrando mucho un poco en la idea de hoy reivindicaba los efectos de la creación artística en el individuo. De ahí el título de la exposición que como veis es Bálsamo y fuga, es decir, el arte dentro de la prisión actuaba como una forma de bálsamo, como una forma de para sentirse mejor y también como una forma de fuga, es decir, de irse a otro lado. Os he puesto algunas imágenes también de lo que era esta exposición para que veáis un poco como entramos así ya visualmente también en el mundo del prison art en este caso, ¿no? Esto era la entrada de la expo y veis que se vinculaba, como os decía, una obra arriba, enorme, de un artista que es Euda Rusca, que es un artista de la colección y se vinculaba con otras dos, que una venía de la modelo y otra del centro penitenciario de Cuatro Caminos y que las dos estaban hablando sobre el paso del tiempo. Tened en cuenta que en cada ámbito de la exposición que hemos visto entrada, patio, taller, escapismo, se trataban toda una serie de temas que en realidad eran el impacto emocional de la institución en el individuo. Es decir, cuando entramos a una institución, cuando empezamos a formar parte de ella, pues claro, las normas, los horarios, se impone toda una serie de yugos, digamos. Entonces, esa idea de la imposición de normas era de lo que se hablaba a través de las imágenes, de las propuestas de artistas y de presos en la parte de la entrada. Aquí son algunas... Es que no me quiero detener tampoco en cada parte. Aquí, por ejemplo, en el taller se hablaba realmente del efecto que tiene la creación en el individuo que está en un momento en una situación de asilo o apartado de la sociedad. Entonces, bueno, de la sociedad, apartado de la vida cotidiana, digamos, social, normalizada. Y bueno, había algunas propuestas muy interesantes, por ejemplo, ese cuadro que veis ahí en el fondo que se ve una celda... Este es un taller de una de las prisiones de... creo que es del centro penitenciario de Ponén. Y este tipo de cuadros en el cual los presos están retratando los interiores de la prisión como si fueran estudios de artistas son muy interesantes porque hay bastantes en esta línea. Y eso te habla también de que realmente esa persona está... es capaz de dar un giro en un momento dado gracias a la creación artística y poder ver un lugar tan macarga y tan deshumanizado como el interior de una prisión son capaces a veces de transformarlo y transfigurarlo y verlo como si fuera un estudio de artista. También se hablaba, como os decía antes, del símbolo del pájaro como símbolo de libertad, como símbolo de... pues eso, ¿no? de libertad de volar libre y que es una cosa que en prisiones es alucinante la cantidad de pájaros que surgen de todas las formas, colores, esos que veis ahí algunos son de cerámica pero otros están hechos con bolsas de patatas fritas, con lo que se pilla, ¿no? Hay una necesidad que veremos que ese es un concepto muy importante también, la necesidad de crear, ¿no? La necesidad de hacer algo taleguero, es decir, que yo cuando hablo taleguero me refiero lo taleguero es lo que se hace porque con lo que pillas, ¿no? Con la pasta de dientes como este calendario que vemos aquí al principio está hecho con pasta de dientes y con... y con... sobre cartón, ¿no? O sea, son... hay muchísimas cosas que se hacen porque hay una necesidad de una pulsión detrás, ¿no? O por ejemplo, un barco de colillas, ¿no? Como os decía, de colillas recogidas en el patio, decía el preso además, ¿no? Como os decía antes, el... el... bueno, pues hay un... hay un momento en el que es como inevitable, ¿no? Hay una pulsión de crear, una necesidad de decir algo y se pilla lo que se tiene a mano. Este barco de colillas podría ser como de Duchamp en un momento dado, ¿no? Y no es un comentario de la vida porque como veremos después, el art brut y este tipo de valoración de este arte que se hace en los márgenes, entre comillas, aparece en las vanguardias. Es una idea que es propia de las vanguardias artísticas. Bueno, aquí seguimos en la exposición, es para enseñaros un poco cómo era el recorrido, ¿no? En el patio, por supuesto, hablábamos del paso del tiempo, de las relaciones que se establecen también entre las personas, ¿no? A veces, pues, intercambios, otras veces, pues, relaciones de carácter un poco más interesadas, digamos. Y esta parte de la exposición que era muy interesante que era la de cubículos y que, como os decía, pues, es esa, también es una expresión de Foucault, la de cubículos, ¿no? Que nos habla de esos espacios de intimidad del individuo dentro del entorno institucional. Y aquí se hablaba mucho de cómo los presos se tienden a hacer muchas formas ovoides, ¿no? Muchas formas, estilo huevo, estilo útero, estilo refugio, ¿no? Es un tipo de forma que quizás con esa idea como de la protección, ¿no? De sentirse protegidos o cobijados, es un tipo de forma abstracta dentro de que no se trabaja mucho la abstracción en prisiones, pero en 3D, digamos, escultóricamente, sí que se maneja mucho las formas ovoides o úterinas, ¿no? Aquí vemos algunos otros ejemplos y tal. Y aquí estoy yo toda afanada explicándole a la gente en el caso también de la madre. La madre es otro temazo dentro de las prisiones, ¿no? Porque cuando, bueno, ocurre, se hace como una especie de mitificación de la figura de la madre, ¿no? Porque es la que ya me lo había dicho, la que me está esperando en casa, la madre es la que nunca te falla cuando salgas de prisión es la que te estará esperando. Entonces, las producciones hacia la madre son enormes, ya no solamente por parte de las presas madres que son madres, sino también en el sector masculino hay mucho poemario y mucho dibujo. Fijaros además que aquí veis un poco que hay como una especie de trazo infantil que no se ve además en el resto de la exposición, ¿no? Que se ve sobre todo en relación a los dibujos en honor a la madre. La parte del escapismo de la exposición, pues fijaros, ahí en medio hay Joan Pons que es un artista catalán que viene también del mundo del surrealismo y del post-surrealismo y que está vinculado de repente a otros cuadros que todos los demás cuadros son de presos menos uno de ellos que es de Fuchs que es de otro artista que estuvo en prisión también. Y en realidad el surrealismo digamos es también uno bueno, no es que sea uno sino que es él el estilo artístico más trabajado también en las prisiones sobre todo pictóricamente, ¿no? Y también tened en cuenta que en Cataluña también el imaginario de Dalí está súper presente, ¿no? Cuando vas a la prisión de Figueras por ejemplo lo que tienen ahí en medio del patio pintado es uno de estos relojes enormes blandos, ¿no? Allí pues también la sombra de Dalí es muy alargada, ¿no? Y aquí hay también un detalle que para mí es un poco viene a resumir gráficamente esa idea que os decía antes, ¿no? poner un Barceló al lado de un cuadro de un preso y sin embargo los dos significan lo mismo porque al fin y al cabo son roles sociales alejados pero los dos son personas que es lo que venía a decir esta exposición un poco así a la postre, ¿no? este cuadro el enorme es un cuadro tremendamente grande de Barceló en el que ahí lo veis hay una persona ahí que está como un palmao lo veis ahí arriba con una botella de vino y tal en una biblioteca y entonces él tiene que es un autorretrato de Barceló él tiene la figuración de que una parte de la biblioteca se cae abajo y detrás hay una isla preciosa con el cielo abierto etc y el otro cuadro pequeñito de abajo que no lo veis muy bien pero es un cuadro de un preso del centro penitenciario de Ponén y es exactamente lo mismo es la idea del escapismo y de la isla con el cielo abierto al otro lado del muro y además en ese muro había pequeñas vaginas ya una cosa muy bizarra esto ya pero está muy en relación también a las propias referencias sexuales que también encontramos en él esas conexiones con la sensualidad que encontramos también en el caso de Barceló luego había una parte también para la música Saura por un lado y sus cuadros sobre el flamenco y por el otro el culto a Camarón que aquí hay una conexión con Kinkis de los 80 muy fuerte también hay un guiño clarísimamente a la exposición anterior que era Kinkis de los 80 y claro es un icono muy fuerte para la población presa española claro no para la extranjera que es más a día de hoy por lo menos en las cárceles catalanas es mayor la población extranjera que la española pero para la española sigue siendo un icono Camarón y como veis pues ahí lo hacen en todo tipo en piro grabado con boli con carboncillo con cubista está Camarón de todas las maneras que os podéis imaginar y después esto era el final de la exposición en el cual se hablaba de la salida de la institución penitenciaria había dos murales uno era este estaban realizados junto con la ayuda de Ricardo Cabolo que no sé si conocéis que es un ilustrador bastante conocido entonces a Cabolo le pedí que se fuera a la prisión de Tarragona a hacer un mural con los presos sobre las expectativas ante la salida de la prisión entonces Cabolo tiene ese estilo tan reconocible y dentro hay algunas de las aportaciones que hicieron los internos que normalmente cuando ellos piensan en la salida pensaban sobre todo en el reencuentro con la familia en el reencuentro con la naturaleza también ir a la playa ir al bosque etcétera y también perspectivas no tan positivas no tan soleadas como por ejemplo la idea de que cuando se sale de prisión también estás estigmatizado no dejas de haber estado en el trullo y la gente lo sabe y eso acarrea también pues un problema un problema después para la convivencia ahí tenemos a Cabolo con uno de los presos y tal y bueno esta exposición os pongo esta slide porque fue un exitazo o sea tuvo unos 500 casi 600.000 visitantes que para la sala de Caixa Forum que era fue el hit de esa sala yo creo que era una exposición que llamó mucho la atención realmente porque como dice y reivindicaba los efectos de la creación artística en el individuo entonces de alguna manera llamó o atrajo a toda una serie de colectivos tipo educadores psicólogos arteterapeutas etcétera que normalmente no se suelen ver reflejados dentro de las salas de arte contemporáneo y se suelen ver más reflejados en esas salas que decíamos de obra social entonces de alguna manera hubo un desplazamiento que costó mucho hacer porque para eso tuve que diseñar esa estrategia de juntar las obras con las de la colección etcétera convencer y tal y todo esto pero ese desplazamiento realmente fue muy bien fue en realidad fue bien recibido y yo creo que consiguió que las obras de las personas que estaban internas en prisión fueran vistas de otra manera también fueran vistas también no tanto por ah mira pues no dibuja tan mal que es como se suele poner siempre unas marinas unos cuadros que están medio bien hechos para que la gente diga bueno pues mira no dibuja tan mal allí en prisión también dan clases sino que aquí en realidad se primaba mucho más toda la calidad más simbólica de estas obras pero como habéis visto había cosas hechas con pasta de dientes y tal que no son bonitas no están bien hechas sino que lo interesante era la capacidad expresiva y la capacidad simbólica y de hecho ahí está creo yo una de las médulas de las importancias de la potencia de todo el arte que se hace al margen del mercado que se hace además en estos contextos digamos en los que normalmente no vamos a buscar arte es en esa honestidad y en esa honestidad radical y en esa capacidad de comunicar como veremos también al final y creo que ese desplazamiento para empezar es lo que consiguió poner aquello de relevancia si esta exposición obra social hubiera sido mucho menos visitada no hubiera salido ninguna crítica en ningún sitio porque la crítica de arte y yo soy crítico de arte no va normalmente a valorar exposiciones que están dentro de obra social y hubiera sido bastante irrelevante pero hubo que hacer ese desplazamiento y eso me costó ponerle la etiqueta prison art no pasa nada no lo digo con dramatismo simplemente lo pongo sobre la mesa es así para eso sirven estas etiquetas también para poner este tipo de expresiones en otro mundo en otro contexto en otra lectura en otro tipo de lectura preguntas que yo me hacía lo que os decía prison de cómo lo llamo etc esto es lo que os he dicho antes en realidad lo que pasa es que es lo mismo que os decía antes por qué le puse prison art qué significa la etiqueta riesgo en exclusión social bueno es lo que nos estaba comentando en definitiva al final la exposición como os dije la llamé bálsamo en fuga por eso porque me di cuenta y aquí con esto acabamos el primer bloque de que el arte en realidad es una forma de arte de bálsamo en fuga y que esto es una función que tiene lo artístico que es muy poco reivindicada parece que el arte tenga que ser un juego intelectual que solamente sobre todo el arte contemporáneo que solamente lo pueden descodificar unas cuantas personas y todo ese efecto potencial positivo de autocuración que lo tiene pero que parece que es un tabú decirlo el arte tiene todo un potencial de hacerte sentir mejor de transformar al individuo es algo que normalmente parece que a día de hoy tenga que estar silenciado parece que todo que el arte tenga que ser como os digo un juego intelectual para unos cuantos para una élite así que esta exposición finalmente y ese fue mi mi resumen personal mi conclusión personal es que el arte es bálsamo entre otras cosas es bálsamo y fuga y que también esa función de lo artístico también tenemos que reivindicarla vale entonces ¿qué pasó después de bálsamo y fuga? voy a tomar un poquito de agua bueno pues después de bálsamo y fuga pasó algo que está como está escrito que está significado en mi dibujo con ese punto ahora estamos ya en ese momento de la charla de hoy pasó que como os dije como os he dicho la vio muchísima gente la exposición y entonces me llamaron de una fundación que es la fundación Basat no sé si conocéis a un publicista que se llama Basat que además creo que hizo hasta un reality en televisión y todo bueno este señor es un millonario tal cual que tiene una colección de arte contemporáneo tremenda entonces en su colección de arte contemporáneo y en su fundación y tal y cual ellos también una cierta una cierta cantidad de su capital o de su acción la destinan también a una cierta obra social es decir también la destinan sobre todo para acciones con personas que tienen enfermedades mentales entonces el señor Basat se fue a ver la exposición Balsa muy fuga le encantó y me dijo me gustaría que hicieras una exposición con mi colección es decir repetir la misma fórmula con mi colección poniéndola en relación con la obra de algunas de personas que conviven con una enfermedad mental cuando digo personas que conviven con una enfermedad mental que es una coletilla larguísima como veis por no decir enfermos mentales entramos ya en el mundo de la corrección política igual que presos normalmente yo aquí os he dicho presos pero normalmente yo tendría que decir internos en centros penitenciarios con el mundo de las personas que conviven con una enfermedad mental pasa exactamente lo mismo que la fórmula que ahora mismo se pondera es esta que es larguísima en desfavor de cualquier otra que podamos encontrar pues eso enfermos mentales o personas con una enfermedad mental tampoco se dice os lo digo porque todo esto es laberíntico empezamos ya con el mundo de las etiquetas de las fórmulas de lo que se dice de lo que ahora no se dice de lo que se lleva discapacidad o no discapacitados no mejor personas que conviven con una discapacidad mental todo ya lo sabéis ¿verdad? o sea todo este mundo de la corrección del lenguaje se viene además a superponer en sí a toda una serie de etiquetas y formas de referirse a personas en riesgo de exclusión social etcétera bueno entonces me piden hacer esta exposición y digo yo bueno pues vale entonces voy a investigar un poco más yo ya sabía ¿no? de alguna manera que el arte de las personas que conviven con problemas de enfermedad mental era de alguna manera el fundacional de eso que llaman Art Brut ¿no? el Art Brut nace un poco del arte de los locos por así decirlo entonces ya del Prison Art me fui más abajo y ya me empecé a introducir en todo este relato histórico que es el que vamos a reconstruir ahora en todo este relato histórico lleno de categorías personas coleccionistas descubridores revistas ferias nombres categorizaciones recategorizaciones etcétera a raíz como os digo de esta exposición que estoy preparando ahora y que se verá dentro de bastantes meses todavía falta bastante y así es como entré así que os voy a explicar después de todo lo que estoy investigando cuál es ese relato en principio ortodoxo que es el que se maneja a día de hoy pero que a mí me parece como ya os pongo ahí me parece un relato tópico cronológico y difuso aún así os lo explicaré ya un poco de construido porque ya hay algunas cosas que yo ya he visto que siempre se repiten las mismas ideas pero sí que os lo voy a explicar para que lo conozcamos todos es un poco un resumen de mis investigaciones y luego y lo vamos comentando y os digo lo que opino yo al respecto en realidad eso que llamamos art brut digamos que puede tener me gusta yo lo he dividido en cuatro fases la primera fase sería esa fase cero de origen clínico que es entre el siglo XIX y los años 40 ¿qué ocurre ahí? veis que os pongo marco hospitalario lo que ocurre a finales del siglo XIX es que estamos en un momento de nacimiento de la psiquiatría ocurre que algunos médicos como podría ser Rinshorn que después es uno de los que tiene las colecciones más más reputadas médicos como Binschon Mordenthaler ¿no? una serie de médicos sobre todo alemanes también suizos porque suiza es un poco veréis después como el corazón de este tipo de expresiones artísticas o de este fenómeno artístico empiezan a ver en sus pacientes que los dibujos que estos pacientes hacen dentro de los sanatorios tienen también unas cualidades de carácter expresivo y de carácter plástico es decir primero hay por parte de estos médicos que eran avanzados para su época porque como os digo son los primeros pasos de la psiquiatría estos médicos proponen a sus enfermos un poco para escarbar también en el nacimiento o en el origen del espíritu creador era un poco como la investigación que ellos llevaban a cabo empiezan a proponer ejercicios y propuestas que están en relación al dibujo y son estos médicos dentro de ese marco hospitalario quienes empiezan a valorar estos dibujos y a decirse y a darse cuenta que más allá del diagnóstico son dibujos que tienen una gran fuerza expresiva muchísimo carisma estético y un gran magnetismo entonces empiezan a cada vez a trabajar más con ellos ya no solamente a trabajar con ellos sino a trabajar en concreto con algunos enfermos y también a coleccionar que es un gran concepto el tema de la colección y el descubrimiento ya lo vamos a ver en seguida entonces empiezan estos médicos a finales del siglo XIX como os digo esta élite médica empieza a coleccionar estos dibujos y ya para los años 20 empieza a salir la primera monografía en 1921 sale la primera monografía que es de Morgenthaler que es de este artista que se llama Adolf Woffley que de alguna manera es como si fuera el primer artista brut digamos que todavía no se llama brut si os fijáis es de Morgenthaler pero esa etiqueta todavía no ha nacido ahora estamos todavía en esa élite hospitalaria así que Adolf Woffley es uno de esos primeros enfermos es uno de los de los que tiene Morgenthaler este médico dentro de su sanatorio y ya Morgenthaler empieza a recoger sus dibujos y como os digo en 1921 sale publicada la primera monografía paralelamente en 1922 es decir al año siguiente el doctor Princehorn que quizás os suene la colección Princehorn porque ha dado vueltas y sigue dando vueltas por todo el mundo empieza también a recoger los dibujos y a ponerle a publicarlos de sus enfermos bajo el título de expresiones de la locura el arte de los enfermos mentales en ese momento no se andaban con con correcciones políticas el arte de los enfermos mentales tal cual así que como veis son los médicos quienes hacen en este momento de descubridores y de coleccionistas hay otro factor interesante en esta primera época en esta fase cero que decíamos que es el espíritu un poco del romanticismo y de como la locura y el genio se entienden como algo que está en relación como el genio y el loco son lo mismo con lo cual en ese clima de pensamiento propio del romanticismo es también natural que de alguna manera el arte de los locos por así decirlo empieza a ser valorado y empieza a ser incluso como vemos coleccionado así que la figura fundamental que se tiene en cuenta en este caso para para que de alguna manera pone en marcha toda esta genealogía que después sigue su andadura sobre la valoración de este tipo de arte hecho fuera del contexto del arte legitimado esa figura es la del loco veréis que después cambia y sobre todo lo que se busca es la pureza es decir que esa persona de la cual se valoran los dibujos no tenga conciencia lo que decimos aquí sin conciencia no tenga conciencia ni de estar haciendo arte ni de estar haciendo algo especial ni de que esas expresiones después van a ser coleccionadas ni expuestas ni nada esto es muy importante porque después el creador propio del outsider art o del art brut etcétera se resabia como a día de hoy a día de hoy hay muchos artistas que entran dentro del mundo del outsider art y que saben que están haciendo obra para ser publicada y para ser expuesta pero al principio en el origen era algo con indición sine qua non que esa persona que la obra de esa persona o sea que esa persona que estaba dibujando en ningún momento tuviera conciencia de que eso era para ser expuesto ni que tenía tampoco ningún valor de ningún tipo artístico así que bueno como os digo dos conclusiones importantes de esta fase cero el coleccionismo y el descubrimiento por parte de los médicos y también que esas obras de los enfermos mentales no dejan de ser el género digamos fundacional de lo que después hemos entendido como art brut o outsider art y ahora otros nombres diferentes vamos a pasar a la fase 1 fase 1 años 40 y años 70 del siglo XX aquí aparece un señor fundamental que es el señor Duffet Duffet es el artista que pone la etiqueta Art Brut es el que acuña la etiqueta Art Brut en el año 1945 en realidad es el gran artífice de todo este movimiento por lo menos en su primera parte ¿Quién es Jean Duffet? es un pintor francés que bueno que un pintor un poco descreído ¿no? porque él hizo bellas artes empezó a pintar y después dijo yo esto lo dejo y pongo una bodega tal cual pues es una bodega de vinos ya él venía con un cierto espíritu un poco antisistema digamos y aparte se vinculó también a los surrealistas él estaba dentro del círculo del surrealismo era bastante amigo de Breton entonces os pongo aquí unas imágenes que como sabéis es el factotum del movimiento surrealista os pongo unas imágenes de lo que era el taller de Breton en París en la calle Fontaine porque fijaros lo que tenía este taller y aquí ya se ve también las vanguardias como de alguna manera ya estaban cociendo una especie de valoración de otro tipo de expresiones que venían de contextos diferentes que no eran puramente el artístico aquí vemos el taller de Breton y fijaros que tiene ya él mezclaba también cuadros que venían de sanatorios y de personas con enfermedad mental pero también lo vinculaba con algunas máscaras primitivistas después también tenía de repente marfiles o objetos que venían de África de otros lugares dibujos de niños platos que venían igual de haberlos comprado tranquilamente en un mercado de segunda mano es decir todo este universo de la vanguardia sobre todo concretamente el surrealismo está también en Dubufet Dubufet está muy interesado en todo este tipo de mezclas y de valoración de todo este tipo de producciones digamos entonces en un momento dado ocurre y ahora viene una cosa fundamental que después de la segunda guerra mundial esos médicos que habíamos dicho antes Brinshorn o Rental etcétera empiezan a hacer las primeras exposiciones de sus de sus dibujos y de sus colecciones de enfermos mental de dibujos de personas con enfermedad mental y Dubufet es uno de esos privilegiados que va a ver esas exposiciones que se hacían solamente para élites y esto es muy importante la idea del secreto ¿no? que os ponía aquí al principio lo veis ¿no? el secreto ahí abajo en la fase 1 Dubufet tenía el interés de que el Art Brut permaneciera de alguna manera o esto que él llamó Art Brut permaneciera de alguna manera para una élite porque así había llegado a él de alguna manera ¿no? cuando estos médicos abren sus colecciones para artistas interesados solamente son para artistas interesados es decir no son exposiciones que se ponen en la calle y tal y que la gente podía entrar en una galería sino que es todo un juego como os digo de élite es decir los médicos invitaban a galeristas a coleccionistas y artistas muy determinados y así fue hasta los años 70 o sea que esto es muy interesante esa necesidad digamos ese interés de mantener este tipo de producciones un poco entre élites solamente lo que pasa es que en los años 40 se abre a una élite intelectual mientras al principio como hemos visto era solamente una élite médica ¿no? entonces como os decía Dubufet entra dentro de una de estas visitas y se flipa totalmente ¿no? se queda totalmente alucinado o se tira un verano entero yendo a ver todas las colecciones de los médicos ¿no? en los años 40 y a partir de eso es cuando él decide además de artista era ensayista también y escribió muchos textos sobre arte escribir varios textos que dan que es el corpus teórico básico para el art brut y es el primero que utiliza la expresión art brut precisamente para definir este tipo de arte que según él se hace según una operación químicamente pura esto se refiere a que el art brut surge es un arte que surge completamente de espaldas ya no solo al mercado del arte sino también al mercado del arte y a la propia cultura es decir para él el art brut es el arte que hacen las personas que están al margen de la cultura no tanto los locos sino como decíamos sino como los aislados la gente que está aislada de alguna manera del entorno cultural lo cual por cierto es muy dudoso porque en qué medida alguien está completamente aislado de la cultura no ahora desde luego es muy difícil por eso ahora mismo no cabe utilizar un término como art brut pero incluso en los años 40 también era difícil encontrar personas a no ser que estuvieran aisladas o asiladas completamente completamente al margen de lo cultural en cualquier caso esta etiqueta de art brut viene por un lado a valorar esas cualidades plásticas de quien está totalmente de espaldas a la cultura y por otro lado que a mí me parece más interesante en realidad es una propuesta antisistema lo que nos está diciendo de Buffet con el art brut es está intentando valorar un tipo de arte que en realidad estaba completamente al margen de lo que era el sistema de galerías del sistema artístico de la época de los galeristas de los salones de los compradores etcétera al fin y al cabo como veis y ya lo vais viendo está estableciendo un paramercado es decir está estableciendo el mismo sistema pero al margen del sistema y eso será más patente además con los años que en el fondo le está estableciendo también otra élite cultural otra red de compradores otra red de coleccionistas en principio con esa idea de estar al mercado al margen del sistema por eso es muy paradójico el art brut pero mucho sin embargo no deja de ser interesante como os digo porque también es una manera de alguna manera pues también es una manera de... es una forma de pensamiento antisistema también en los años 40 ¿qué es lo que según Dubuffet porque él crea las bases totalmente en sus libros etcétera ¿qué es lo que según Dubuffet entra dentro del art brut en los años 40? según él entra aquello que es naif fijaros aquello que es naif se refiere sobre todo a la pintura de Rousseau que no sé si le conocéis pero es uno de los artistas también que en principio está dentro de este concepto del art brut Rousseau era un pintor que sí que era un autodidacta porque le llamaban el aduanero porque en realidad trabajaba de aduanero y era un autodidacta en el sentido de que bueno se había puesto a pintar porque le gustaba porque tenía ese pulso por pintar pero él tenía una cultura detrás por eso ya empezamos a ver como veis muchas paradojas dentro de cuál es ese círculo en el cual se circunscribe lo que es brut y no lo es así que para él a pesar de que tiene una idealización de lo que es el art brut también el arte naif era art brut naif también era bonboise por ejemplo os pongo dos ejemplos que él apuntaba al principio como dentro del art brut en realidad como veis lo que habla era del arte que no es ortodoxo para él también era el primitivismo todo lo que era primitivo como esas máscaras que hemos visto antes etcétera entraban dentro del art brut para él también entraba todo lo que tenía que ver con el delirio y con los médiums y con los espiritistas etcétera es decir personas que en un momento dado se ponen a dibujar o se ponen a escribir inducidas por un por un sentimiento como de bueno pues de delirio de visión de sentir que tienen una misión entonces todos estos espiritistas médiums etcétera y personas que deliran y que después hacen una creación gráfica en ese estado formaban parte directa para él también del art brut aquí tenemos aquí tenemos un caso que es típico de la de la historia del art brut que es Agustín de Sash o Madge Hill que era una mujer que era de la portada que hemos visto al principio que era una mujer que hablaba que bueno cuya obra directamente es totalmente meliúmica ella habla del minorest del interior como que ella tenía una voz de interior que era la que le dictaba como dibujar o como coser aquí la vemos a ella y vemos también algunos de los trajes y de los tapices que hacía entonces si os fijáis ya empiezan a emerger algunas stars ya empiezan a emerger algunas personas que ya son destacan digamos en esta escena del art brut y para ellos también al principio el arte de los niños también entraba dentro del mundo del art brut pero sin embargo y aquí ya empezamos a reconstruir como veis es curioso como a final de esta etapa antes de los años 70 y de cambiar de que pasaremos del art brut al outsider art los niños dejan de estar dentro del art brut y mi teoría es que es simplemente porque no tenían mercado es decir porque un dibujo de un niño no se compra entonces y como os digo esto es un juego un poco entre coleccionistas y descubridores el niño finalmente los dibujos infantiles aunque al principio por teoría entran porque son personas que hacen dibujos de manera espontánea de espaldas a la cultura etc finalmente dejan de ser tenidos en cuenta como art brut así que en cualquier caso como os decía se sigue pensando que el art brut es un arte que las personas que lo hacen no tienen conciencia seguimos con esa idea de que los artífices no tienen conciencia de estar haciendo arte e insisto en la idea del secreto fijaros que tengo aquí una frase que dijo el propio Dubuffet que decía debemos mantener el art brut secreto y como producto de la sombra decía Dubuffet eso era también porque en el fondo Dubuffet tenía miedo un miedo que después se hizo real de que los autores cuando se dieran cuenta de que su obra empezaba a difundirse de que se empezaban a hacer exposiciones de que se empezaba a comprar y vender en cuanto fueran conscientes de eso perderían esa pureza y eso en efecto es lo que ocurrió después a partir de los 70 él quería mantenerlo en secreto un poco yo creo que por capitalizar la escena porque de hecho la colección más grande de art brut es la que tiene Dubuffet que es la que está depositada en Lausanne pero también él temía por la pureza del art brut porque en cuanto los autores se den cuenta de que eso que están haciendo tiene valor se van a resaviar por así decirlo y entonces va a cambiar esa pureza se va a pervertir así que algo de razón ahí tenía antes de pasar a la siguiente etapa deciros que en los años 50 lo que pasó después es que ya a partir de los años 50 Dubuffet que le tenemos ahí que es el señor Calvo empieza funda la compañía del art brut es decir ya funda hacen una especie de asociación entre cinco galeristas artistas etc todo hombres por supuesto y que empiezan a redefinir una y otra vez lo que es el art brut es cuando quitan los dibujos infantiles ah es que estos ya no nos sirven porque esto no es art brut deshechan el arte primitivo también y empiezan a promover algunos artistas más que otros por eso ya estoy yo os prometía de construir después pero en realidad lo estoy construyendo ahora el relato realmente visto de manera crítica a veces queda bastante es bastante patente el juego de intereses que hay detrás de este fenómeno en realidad entonces como os digo Rousseau por ejemplo y esos artistas autodidactas que hemos visto antes los naif también son apartados de repente estos ya no son art brut es decir se empieza a redefinir son todas las categorías toda esa lluvia que veis ahí son todas las categorías y son todas las redefiniciones que hay una y otra vez sobre el fenómeno del art brut así que de alguna manera lo bueno sí que fue como os decía lo bueno por parte de Buffett es que introduce dentro de la historia una manera alternativa de entender otras expresiones que están fuera del sistema del arte pero lo paradójico es que queriendo definir que empezó a querer definir y redefinir y apropiarse de alguna manera de algo que era completamente libre y que es y de la singularidad entonces ese interés en etiquetar realmente que bueno pues realmente al final fue a peor es el fin de una etapa además en el sentido de que bueno ya estamos casi en los años 70 y el hito para mí que marca el final de esa de esta etapa perdón por volver atrás el hito que marca para mí el final de la fase 1 que decíamos con respecto a la fase 2 que es el rebautizamiento de todo este tipo de expresiones es que Dubuffet abre la colección la colección suya que él había tenido guardada la abre y la pone a disposición del público en Lausanne en un pueblo de Suiza que se llama Lausanne donde está el museo de Artbrut que se puede ir a visitar y que es un museo de la verdad muy interesante en el momento en el que se abre esta expresión para el mundo es decir que su gran colección se abre para todo el mundo para que la disfruten y el concepto de la Artbrut empieza a popularizarse este fenómeno da un vuelco primero porque llegan algunos teóricos anglosajones como Roger Cardinal por ejemplo que a la Artbrut le da un nuevo nombre que si os fijáis es anglosajón que es Outsider Art el Outsider Art viene a rebautizar lo que había sido la Artbrut hasta el momento pero también a abrir el abanico es decir había cosas que habían sido excluidas como por ejemplo el arte folk pues ahora vuelve a ser incluido otra vez pero con nombres anglosajones prison art visionary art naive art etc es decir se abre como os digo la etiqueta y se abre también el significado aquí tenemos este es el principio como os decía de esa nueva etapa que es la colección del árbol de la usana y luego poco después moriría también Dubuffet fijaros por fin antes de morir dijo pues abre y que sea lo que Dios quiera y bueno aquí son unas panorámicas del museo entonces hay redefiniciones como os digo Roger Cardinal en ese libro que es fundamental lo rebautiza insisto otra vez como Outsider Art el arte Outsider que está al margen pero al margen de qué al margen del mercado en realidad es una etiqueta esa etiqueta anglosajona que viene también a internacionalizar bastante todo el fenómeno del art brut está muy en relación también a lo que sería a lo que se refiere al sistema del arte de nuevo pero también al mercado del arte entonces Outsider nos viene a viene a referir a lo que está fuera del arte legitimado sin embargo como os digo no deja de ser de alguna manera de generarse paralelamente un paramercado en esta época se ponen de moda como os digo surgen las etiquetas a saco o sea hay otra cascada de etiquetas nuevas y se ponen de moda de repente autores como Bollefacto Cheval por ejemplo que son este tipo de personas muy compulsivas que hacen este tipo de arte al aire libre que son construcciones muy trabajadas obsesivas en las que igual se emplea toda una vida si os fijáis en la fase 1 en la fase 0 hablábamos del loco después hablábamos del alienado pero en la época de la Outsider Art lo que se valora sobre todo es la obsesión pasamos al obsesionado o sea ya no hace falta estar loco ni hace falta estar encerrado ahora hace falta estar obsesionado claro con eso abrimos muchísimo más el abanico de lo que es Outsider Art de hecho se abre muchísimo se abre incluso a los tatuadores a la gente que va tatuada entera y se tatúa a sí misma también se entiende como Outsider Art todo lo que esto es un precedente de lo que veremos de cuál es el eje ahora que es otro eje que ha variado un poco pero fijaros cómo se abre no vamos del loco al alienado y del alienado al obsesionado obsesionado hay mucha gente muchos artistas no hace falta que duran aislados solamente Lefacto Archeval que es un caso muy claro este tipo de artistas habréis visto seguramente también y como os digo son muy propios de esta fase del Outsider Art o el Petit Pierre también que era un hombre que a las afueras creaba en el monte este tipo como de carruseles de juguetes etc o aquí en España Justo Gallego os he puesto el caso de Justo Gallego que por cierto salió en un anuncio de Aquarius no sé si lo recordáis pero el caso de Justo Gallego es curioso porque también protagoniza de alguna manera uno de los primeros intentos de apropiación no sé apropiación también suena muy negativo pero bueno uno de los primeros intentos de fagocitación o de vinculación del arte outsider dentro del arte más legitimado del sistema del arte contemporáneo más legitimado y me estoy refiriendo al comisario Harald Seeman que es uno de los comisarios históricos dentro del mundo del arte contemporáneo que en la documenta número 5 ya fue el primero que hizo esa aproximación e introdujo algunos dibujos de personas con enfermedad mental dentro de la documenta y posteriormente hizo una exposición bastante grande entre Nueva York y España que se llamaba The Real Royal Trip en la cual contó con la participación de Justo Gallego esto es curioso porque como os digo la relación entre el sistema del arte y el art brut o el outsider art es conflictiva fijaros lo que os he contado yo de los presos como tuve que hacer ahí un juego también para poder poner en una sala de arte contemporáneo un cuadro de un preso sigue siendo conflictiva a día de hoy pero ha habido algunos comisarios a veces que hacen que hacen este tipo de aproximaciones que no siempre son bien vistas incluso estando ahora en el 2017 pero Harald Sinan lo intentó un hito fundamental de esta fase que decíamos del outsider art es que en efecto Roger Cardinal ese crítico le da el nombre pero después y a día de hoy quien lleva un poco la voz cantante y la sigue llevando sobre lo que es outsider art lo que no lo que se colecciona las exposiciones que hay que ir a ver etcétera bla 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 es una revista que es la Raw Vision es una revista que se habla en 1989 entre cuyos artífices también está el propio Roger Cardinal y de alguna manera a día de hoy junto con la Outsider Art Fair de Nueva York son clarísimamente el eje de descubridores y coleccionistas acordáis que de esta figura fundamental en esta historia son de alguna manera aunan las personas que tienen el poder crítico y que tienen el poder de exposición y de historiar un poco y de poner en contexto todas las expresiones que se supone que vienen de la Outsider que descienden de esta idea del art y del outsider art así que es fundamental como os digo entender que la Outsider Art en tanto que se abre a la idea de la obsesión se abre también a todo tipo de artistas o sea que Dubufet al final tenía razón los artistas se resaliaron y a día de hoy hay muchos artistas que entran dentro del mercado de la Outsider Art el propio Cabolo es visto que es ese muralista que hemos visto antes es visto como un artista Outsider a veces que el Outsider no tiene nada porque es un artista que gestiona su obra que viaja completamente profesional pero porque hay una cierta proyección que ahora veremos ahora en que se basa hay una cierta proyección de lo que lo Outsider es que ciertos artistas reflejan también y entonces dentro de la frivolidad digamos de nuestro contexto se entienden como artistas Outsider pero tenía razón Dubufet os digo porque en el fondo cuando se abrió esa idea se abrió esa colección y se abrió todo lo que es el Art Group lo que es el Outsider Art en efecto muchos creadores se resadiaron y esa idea de pureza desaparece por completo por eso os decía a día de hoy ahora centramos en la última fase a día de hoy Outsider es todo de hecho Outsider es una etiqueta que también está de alguna manera decayendo es una etiqueta que no nos sirve por cuando entendemos que algunos artistas como el propio Cabo lo que decíamos antes de Outsider no tienen nada sino que son artistas que trabajan en un sistema del arte completamente profesionalizado os pongo el caso de Gaudí porque fijaros que Gaudí también todo como se le entiende aquí en España y sobre todo imaginaros en Cataluña como se le entiende como un auténtico artista visionario pero en Estados Unidos es entendido como un artista visionario Outsider es decir que para en Estados Unidos Gaudí sale por ejemplo en revistas como la Raw Vision sale como un artista pues en el sentido como hemos visto antes ¿no? delirante visionario etcétera ¿no? es creído de otra manera y sin embargo para nosotros nunca pensaríamos que Gaudí es un Outsider ¿no? para que veáis la elasticidad también de las etiquetas ocurre en la contemporaneidad también que la propia idea de Outsider de obsesión etcétera que decíamos se vincula con el surrealismo pop que es otro movimiento también propio y el Low Grow propio de finales de los 90 y de principios de los 2000 que habla de artistas singulares que habla de artistas como os decía antes la idea de la obsesión de artistas minuciosos de artistas ultrapersonales muchas veces que están en relación como os decía a la ultrapersonal que muestran lo más íntimo de sí mismos hay una mezcla de todas estas cualidades que hoy se entienden como Outsider y es el caso por ejemplo de Joe Coleman o Chris Mars ¿no? pero son como os decía Outsiders ¿de qué? es decir son artistas que realmente están exponiendo tienen marchante galerista etcétera el Outsider se ha convertido en un paramercado clarísimamente ¿no? o por ejemplo el caso que os decía antes de Cabolo sin embargo tú ves esto y verdad que recuerda un poco a algún tipo de expresión que hayamos podido ver como el Factor Cheval como esas personas que hacen estos ejemplos que hemos visto de artistas que hacen grandes montajes al aire libre etcétera muy minuciosos en realidad lo que ocurre a día de hoy es que el Art Brut aquí tenemos a señorita Cobra también que es otra persona que fue alumna mía no os digo más y resulta que era la vez en las realistas Outsider ¿no? simplemente porque habla de sí misma y tiene este trazo así como infantil y como un poco sordido etcétera o la semana que viene que veréis a Colectivo Julio estos cuadros son los que vendrán la semana que viene y que es una práctica también que se entiende como Outsider o no ya lo juzgaréis vosotros mismos que es también un autodidacta un señor que bueno que en su casa pues hacía este tipo de cuadros así pues un poco folclóricos que maquillaba los cuadros que les ponía purpurina la semana que viene Colectivo Julio que son los invitados que yo he invitado os hablarán de este caso ¿no? ¿es Outsider? ¿es un autodidacta? ¿qué es? ¿no? ¿hace falta que le pongamos nombre? entonces fijaros yo creo que a día de hoy hay como una especie de proyección difusa de lo que es el art brut y el outsider art una proyección mítica porque para mí el art brut ya es como una si fuera un mito cultural eso quiere decir que hay una proyección común aunque no es una proyección muy clara es una proyección difusa entonces a día de hoy todo aquello que tiene toda aquella expresión expresión creativa que tiene relación con la locura que tiene relación con lo delirante que se relaciona con el delirio con el surrealismo con la escritura delirante con lo visionario todo aquello que tiene relación con lo espontáneo con lo naif el autodidacta lo que se hace sin conciencia que decíamos sin conciencia de hacerlo todo aquello que tiene una especie de estética primitiva indígena infantil es el caso que hemos visto aquí de la señorita cobra también todo aquello que tiene que ver con lo precario con técnicas rudimentarias porque esto también nos ha pegado y todo aquello que tiene que ver con lo insólito con lo singular con lo bizarro que llamamos tiene un cierto regusto es una proyección no dejan de ser proyecciones o intuiciones que tenemos sobre el art brut es decir el art brut a día de hoy ha perdido muchos de nosotros no conocemos este relato que os acabo de explicar ahora por fechas y tal pero cuando vemos este tipo de expresiones que tienen este tipo de estética que transmiten este tipo de espíritu nos recuerda al art brut decimos esto parece como que es art brut que es outsider art hay una especie como de intuiciones que están en relación a estos espejismos que os he puesto aquí ahora y esto es obvio es un espejismo es una especie como de intuición general es lo que nos ha llegado después de no un siglo pero por lo menos 80 años ¿no? entonces para mí después de explicaros cómo es todo este relato ¿no? que os decía que ya lo he desmitificado bastante porque ya bueno ya veis que ya al relatarlo y hay algunas cosas de las que no me creído digamos que así os las he transmitido a vosotros para mí cuál es la esencia ¿no? de esto que llamamos art brut o outsider art o arte singular o singularidad porque yo pienso que llega un momento en el que no hay que darle ya etiquetas ¿no? porque no vamos a intentar encapsularlo lo singular ¿no? poniéndola en una etiqueta pues para mí la esencia está en tres conceptos que os lo pongo que este ya es el resultado final ¿eh? para mí fijaros en el dibujo ¿no? como después yo lo he querido representar así después de la lluvia de etiquetas del dolor de cabeza que os debo haber puesto explicando que si las colecciones los doctores y sus colecciones privadas y todo esto ese relato tópico cronológico y difuso del que hemos hablado para mí al final sale el sol ¿no? llueve y entonces del sol sale un arcoiris ¡oh! que bonito ¿no? entonces en ese arcoiris al final para mí está la esencia de lo que ese tipo de arte significa que es un arte por necesidad un arte honesto y un arte que transmite ¿no? porque ¿qué es el arte? sino un acto mágico de transmisión es decir todo aquello que está hecho por necesidad porque ¿os acordáis de lo que hemos visto de los propios presos de cómo pillan la pasta de dientes o lo que sea todo aquello que se hace por necesidad todo aquello que también conecta que es una expresión de honestidad radical y que por eso conecta con nuestros humores más íntimos por eso nos sentimos reconocidos en ello y todo aquello que transmite porque el arte que no transmite y esto es una opinión personal no es arte y eso desbanca el 80% del arte contemporáneo aquello que no transmite para mí no es artístico sino que pues lo que transmite al fin y al cabo si consigue transmitir si consigue como os digo culminar ese acto de transmisión mágica pues resume un poco lo que es para mí este tipo de arte ¿no? en estas tres en estas tres líneas fijaros lo que decía ¿no? Ángel González García que es el texto que además había enviado yo por correo por si queríais leerlo y tal como texto pues eso como texto recomendado dice no deberíamos poder hablar de poderes fuerzas o energías en vez de formas nombres etiquetas baremos cronológicos como solemos hacer en estos casos por eso yo mi resumen es ni outsider art ni ni art brut ni arte singular ni folk art ni prison art ni nada de art hemos visto de donde vienen todas esas perdón hemos visto de donde vienen todas esas etiquetas las conocemos las sabemos yo animo a deconstruirlas animo a no utilizarlas y animo a no encapsular lo que es singular y ese es la ese es el el resumen espero que os haya gustado y os haya interesado gracias aplausos 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 un saludo